¿Qué vamos a hacer antes? En el módulo 4 de la asignatura Seminario de Investigación Aplicada a la Ciencia Contrario de Financieras 2 vamos a sistematizar los datos que hemos recolectado ya en el trabajo de campo y será necesario utilizar algún software estadístico probablemente para procesar la información y poder agrupar los resultados de manera que sean rápidamente entendibles y que eso nos permita analizar también la información de manera rápida para poder determinar las principales conclusiones de la investigación que estamos realizando establecer también recomendaciones futuras que debemos realizar y evidenciar cuál es el nuevo conocimiento que se está generando que son parte de las conclusiones que tenemos que entregar al final del mundo Muchísimas gracias Gracias